... Mayo de 2006, concibo como un vómito después del sadismo la primera batalla contra mí misma. Verano de 2008, la guerra parece haber estallado, pierdo mi identidad supranacional aunque hice mis banderas. Soy dos mitades, mitad gallega y mitad croata. Nunca asumiré un acto de crueldad, nunca mandaré la guerra a mi padre, nunca me vestiré de caqui ni empuñaré un fusil suicida. Muy buen día a todas y a todos, quiero llesdar a Benvide, en nombre de Ciudad de la Cultura, una nueva sesión do ciclo Nexos. Hoxe trataremos un tema que non lle deberá resultar, o non poder resultar indiferente a ninguén, salvo a psicópatas. E é o tema da guerra. Aproveitamos a excusa do primeiro centenario para ver que impacto tuvo nas mentalidades e nas formas de vida e tamén para ver que vínculo, que relación tuvo ca expresión artística, ca cultura, ca literatura. Penso que a razón é que a Primeira Guerra Mundial é a guerra considerada a guerra surda por antonomasia. É a guerra da que naceu o pacifismo moderno, que desgraciadamente non tivo tampouco un gran éxito, porque como sabemos, pouco despois houve outra guerra, ainda peor en moitos sentidos. Sen embargo, o que sí deixou de haber é a visión heroica da guerra. A visión heroica da guerra morre realmente que a Primeira Guerra Mundial. Sempre se di que a Primeira Guerra Mundial é unha guerra literaria. A Primeira Guerra Mundial, de alguma maneira, cumple a función que cumple a guerra de Troya durante tantísimos séculos. Ha de ser a metáfora precisamente existencialista da guerra. A Ilíada, cando unha lé, parece que está lendo un texto escrito por un poeta da Primeira Guerra Mundial, porque ten exactamente o mismo tipo de preocupacións. Ese famoso momento en que un soldado vello e lle di un soldado novo, di, mira, se fósemos vivir para sempre, fósemos ser felices, eu sería o primeiro que non iría a combatir, non te permitiría a ti tampouco que foses. Dice, pero son tantas as clases de morte que ameazan o ser humano, e tan terribles casi todas elas que, é igual, vayamos, consigamos algo de gloria ou deamos de a gloria a outro. É decir, é dun pesimismo atroz. Eso é prácticamente a poesía da Primeira Guerra Mundial. Hai en eso un episodio que para min é metafórico. Un dos poetas máis famosos da poesía británica da guerra, que se frinxasun, pois nunha ocasión quería ler un libro en grego clásico, e decidiu ir ao único sitio no que o podían deixar en paz, que era tomar unha trincheira alemana, el xó, e, bueno, matou os soldados que estaban ali e puxose a ler. E, cando deixou de ler, retrocedeu e abandonou, e fixaron un consello de guerra, porque, claro, tomaron a posición de abandonar, e el dixo que non era por razones militares, sino por razones estrictamente literarias. 2008, Guerra de Identidad. Me llamo Débora Vukusic. Soy dos mitades. Mitad gallega e mitad croata. 23 de maio de 1979, salgo á luz. Débora en hebreo, abeja. Vukusic en croata, ushi, orejas. Vuk, lobo. Abeja con orejas de lobo. Mi padre es un ex-yugoslavo. Es decir, un nuevo croata que desde siempre odió a los serbios. Los ojos de mi padre no tienen fondo, salvo para la mentira. Los ojos de mi padre no tienen fondo desde la guerra. Mi padre era jugador de balonmano. Después se convirtió en pintor de pincel y por la guerra se hizo militar. Entonces dejó de pintar. Pero hubo un tiempo, tiempo atrás, en que cazó para mí una ardilla a la que después soltó. No sabes por qué, pero de repente un día todo cambia. Buceas en ti y te encuentras perdida, perdido o triste, en un lugar que conoces y en el que no hay puerta de huida. Una pesadilla constante en la rutina de las horas, como un ahorcamiento de cisnes ilesos. Un día todo cambia y sabes que no puedes ya virar el rumbo, que la tierra está lejos, que el desgarro ya no duele, que es mejor mirar y tirar para adelante que quedarte con tu imagen deformada del espejo. Un día cambia todo tanto que descubres todas las arrugas, los pliegues, las cicatrices, y haces recuento de los sueños no cumplidos, y te masturbas y te dueles para sentir algo, e imaginas que te llaman puta mientras te corres. No sabes por qué, pero un día todo es distinto, y te reconoces y te descubres a partes iguales, la que fuiste y la que no serás, y no sabes lo que es, pero te notas diferente, y eso tú ya lo entiendes, es una putada, es una putada y jode, jode mucho. Hay estudios, creo que de Johnson & Johnson, científicos que trabajan en ello, testando con ratas, monos y humanos, anotando y manipulando datos e informes, pero empírica, lo que se dice empíricamente, no se sabe por qué, un día de repente todo cambia.